Un momento porque son las 3 de la mañana y acaba de salir el pack de Marvel, bueno Esto, esto es espectacular, a ver, a ver, a ver Este ¿Este qué es tío? ¿Este quién es? Del Marvel Vale, es que Marvel no tengo ni idea Esto se escucha bien pero no me gusta tampoco Ojo, esta sí Esta sí que me gusta, ¿ves? Ojo, esto es espectacular, ¿eh tú? La mochilita, el pico, a ver Bueno, está bien Esto, ¿esto qué es tío? ¿Y este quién es tío? Uf, que feo, este no me gusta nada, ¿eh? No, este no La mochila, bueno, ujo, el pico este, tú Se va a venir código principito Mua, mua, líbano Bueno, bueno, esto, mirad esto como No tengo paracaídas, en plan, es como que Voy volando, o sea Sacadita de parte de Epic Games, ¿eh? Se ve muy bien, lo único que La textura de la skin se ve un poco rara, ¿no? Es como si estuviese jugando Minecraft No sé, un poco No lo veo muy HD, que digamos Pero la skin en sí Está muy bien Y el pico también, ¿eh? El pico El pico este Me daba la sensación de que ya lo he visto en algún En algún sitio Pero no creo, ¿no? Porque se ha salido con lo de Marvel Igual había uno parecido Sí, puede ser Uno parecido me suena, ¿eh? Que había una espada o algo Pero bueno Voy a tomar después 50 Y... A ver si encuentro gente por aquí Y... Porque, claro Si me mata gente Yo me pongo triste Ey ¿Por qué esta está aquí? Yo le pongo un par de tiros y me voy No, 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 es broma No, yo me voy Mira Por aquí Y por aquí Mira, mira, a mí nadie me ve Nadie me ve, tío No vas a venir a por mí, ¿no? No vas a venir a por mí, ¿no? Sí, sí, sí Igual sí que viene a por mí Sí, pues te voy a matar ahora en un momento, amigo mío Te voy a matar ahora en un momento Era broma, era broma No, no, no Es que, tío Es que, es que Mirad lo que pega Y me está disparando el otro Espérate Se me está complicando Esto se me está complicando A los niveles Que no me esperaba yo que se me complica Ahora vamos Vale Tío, a una bala Vale, muchas gracias El AKS no lo voy a coger, ¿eh? Muchos me decís No, principito Siempre te dejas un AK Ya, es que no me gusta No me gusta nada Vamos O sea Oye, tío Oye, esto es una broma, tío Esto es una broma ¿Y dónde sale la cámara guilda? Porque vamos Yo no entiendo Cómo los bots tienen tanta vida A ver, que ya sé que te suelta El franco y Y el jetpack Pero vamos Tiene más vida que Que mi tío que toca la gaita Vamos A ver Me gusta cómo se ve Sí y no La verdad O sea Me parece que las texturas No sé si vosotros los estáis vendiendo igual que yo Pero vamos Ah Que es el objetivo Ah, vale Ah, vale, tío Vale, tío, ¿eh? Venga, copo de nieve Venga, frozen, tío Ah, ya eras tú No ha durado mucho el contrato, ¿eh? Creo que acabo de batir el World Record Guinness De contrato O sea Creo que tarda cinco segundos en matarle Si mis cuentas no fallan Debería de ver alguien Bueno, no Debería de ver, no Hay alguien cerca de mí O sea, lo está poniendo en el minimapa Más claro agua, vamos O sea Pero no 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 la acabo de encontrar No la acabo de encontrar Y no No entiendo Vale Está desprende Ah, como me la han quitado Contrato robado Qué asco me da la ca, tío De verdad Y bueno, y qué malo soy también Que he fallado yo 20 balas Pero vamos Que Nah, y se agacha Tío, qué buena suerte, tío Que por cierto Que llevo la ca Porque he perdido el M4 O sea He perdido el M4 azul No sé dónde Cuando he matado el copo de nieve Me he tirado Siete minutos Intentando encontrar el M4 azul Porque no sabía Donde la he dejado Y no sé No sé No Luego lo veré en el vídeo Cuando acabe la partida Porque es que No sé dónde coño Me he dejado el M4 azul Y yo tenía que pillar este arma Te voy a dar Vale A una bala Una bala Una bala Una bala Una bala No me gusta nada Tiesto Que no me gusta nada Tío Se van las balas a Moscú Tío A Rusia se van Qué locura de arma Ahí está Pedito Y te he matado Vale, dame Dame todo esto Dame una cota azul Lo más importante A ver Que no hay nada Bueno, chupitos Vamos a ir por la zona No me lo pienso Ni un momento Y voy a ir a por ti Pero amigo mío Pero Es que tío Es que Creo que es esto Tío Yo no lo entiendo A veces Me toca gente muy buena Y otras Gente como Este señor de aquí Que Bueno Que es que le disparas Le das una bala de sniper Y no te construye En plan Mátame No, pero es que luego hay otros Hay otros que se hacen cuatro torre Eiffel ¿Sabes? Se hacen una torre Eiffel Luego se hacen El Lo de Londres Lo del El Big Ben ¿No? No sé tío Una cosa de locos Por cierto Puedo ver a gente No, no Yo hay cosas que no entiendo en la vida Y es una de estas Que me pasa bastante a menudo Es decir Siete años para ver a alguien Es decir Mira Todos los que quedamos Todavía No No veo a nadie Vale Vale tío Pues muy bien Voy a ver A ver Que hay por aquí Ah me aló Ha venido uno En barca creo Vale Ah se están pegando Ah vale tío Pues voy a llegar yo Con mi skin de Marvel Que se llama ¿Cómo podemos llamar esta skin tío? Esta skin la vamos a llamar Corina Sí Porque es rubia No, no, no No Se va a llamar Como la novia de Joao Félix Magui Corceiro Sí Nah Te has suicidado Nah Te has suicidado Veniendo por mi Veniendo por mi De esa manera Te acabas de suicidar Y bueno Bueno se está La va volando Mira todo esto No tiene sentido Mira aquí amigo Mira 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 Y se cambia tío Justamente Se tiene que cambiar ¿No? Vale Yo me voy a zona En blanco amigo mío Me parece a mí Que te vas a morir en zona Si es en blanco Vale No pasa nada Yo me voy con Magui a zona Mamá Buscadla en Instagram Chicos Que lo puse en el otro En el video de ayer Creo que lo dije ¿No? Que buscarais a Magui Corceiro En Instagram Que espectacular La novia de Joao Félix Me cago en 10 Tío Desde luego que Joao Félix Tonto no es Al tener semejante novia No Tonto no es A mí lo que más me sorprende Es que sea del 2002 Magui O sea No, no Cuando veis a Magui Corceiro Dierais No es del 2002 Es imposible Pues sí El del 2002 Cosa es que Bueno Que tiene la vida ¿No? La vida reparte Y a alguno No le toca nada ¿No? Como por ejemplo A mi familia La lotería ¿No? Lo de 1000 euros Vale Pero 1000 euros No toca nunca No entiendo Luego ves el telediario Las noticias A gente que le toca No entiendo nada Esa gente tío Esa gente tío Bueno Les ha dado Vamos Una bendición increíble Que te toque la lotería Eso tiene que ser Vamos Eso Te arreglas la vida Ya con eso Que te toque una lotería Uff No sé Que premio Te pueden dar Por la lotería Depende De que lotería Imagino ¿No? Sí Depende De que lotería Vamos Algún 4.000.000 Z Te puede caer Por ahí Que barbaridad Que barbaridad Chicos Yo sé algún día Que compro lotería Con que me toque Lo de Los 1000 euros Esos que dicen De mi El 720.928 1000 euros Yo con que me toque Ese número En plan 1000 euros Y dices Joder Está bien Has sacado profil ¿No? Te gastas 20 40 euros En la lotería Y te toca 1000 Hostias, tío ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres, bro? Espera, espera, espera Vale, sí, sí Vale, vale Vale, vale Digo Porque el otro día Me quedé encasquillado Sin poder salir Pero se sale con la T Que no lo sabía yo Hostias Amigo Amigo No, era broma Era broma Era broma Era broma Era broma Mira, yo me quedo aquí No sé, ahora voy a ir a por ti Tranquilo, amigo mío Voy a ir a por ti Por cierto, un saludo a Eduardo Villanueva Muchísimas gracias por utilizar Mi código Crack Y bueno, gracias a todos los que más Pasáis fotos por Twitter Del código principito Ya sabéis Si pasáis fotos Un momento Lo matamos por aquí Y seguimos con lo que quería decir Que era eso, ¿no? Que ya sabéis que Ando saludando a A una persona que utiliza mi código En cada vídeo Así que bueno Muchísimas gracias Por cierto, hemos llegado ya Mil seguidores Con el código De principito Aquí no hay nadie, ¿no? Aquí no hay nadie Y en ese arbusto ahí Tampoco No, no, no Aunque igual no llegan las balas Que no creo O sea, creo que llegan Por si acaso disparamos otra vez Pero no No hay nadie Encontrar al que queda Va a ser complicado, ¿eh? O sea, va a ser tarea de Tarea de paciencia, ¿no? No lo puedo pillar el coche Hay que tener paciencia, ¿no? No sé, o sea Nada, lo que estaba diciendo era que ¿Cuánto? Pues el post Hace como dos semanas o tres Que éramos doscientos Bueno, somos mil ya Una cosa que no tiene sentido No, lo que no tiene sentido Es donde está El Maxibon este, tío ¿Dónde está el Maxibon que queda? ¿Dónde está el Maxibon, tío? Rellenito de chocolate ¿Dónde está el Maxibon? Estará en un... Bueno, en un arbusto no, creo Es que... Es que me da el círculo Es que... Puede estar en el edificio ese De mientras podemos jugar al Veo-Veo, ¿eh? ¿Juéramos al Veo-Veo? Vale, vale ¿Vas a jugar, eh? Pero empiezo yo Empiezo yo pensando Veo-Veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Vale, y ahora yo digo la letra Empieza por la letra... R Empieza por la letra R ¿Habéis pensado? ¿Habéis pensado bien o no? Mira el que ha salido ya antes, eh? ¿Y está saliendo ahora? ¿Ahora no? ¿Ahora sí? Jeje R con R es regalo A lo mejor alguno lo habrá adivinado, eh? A lo mejor alguno lo habrá adivinado Y es regalo Pero este señor ¿Dónde está, tío? Podemos ir jugando al Veo-Veo Porque es que... No sé Vamos al Veo-Veo ¡Hostias! Voy a decir que era vuestro turno Pero claro, si viene este Parece a mí que vuestro turno Ya para otro... Para otro vídeo, eh Porque míralo O sea, ahí Pero no entiendo ¿Siete años sin venir? Y ahora viene todo convencido, eh Sí, buena suerte, amigo mío Sí Buena suerte ¿Alanzamos así? No No vas a poder, amigo mío No vas a poder, amigo mío Voy a bajar a por tierra en un momento Powerplace Te meto esto Espérate Ahora Dos tiros Te meto rampa Y te mato Let's go Jeje Hejeje Hejeje Y... ¡Gracias! 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 Gracias.